Díganme la profesión u oficio más fácil. Diseño gráfico. También creo que hay artes. ¿Por qué? Más de repente tienes que tener como que habilidad con las manos y todo eso. No es mucho que te entras cursos generales y todo eso. ¿Estudian ustedes? Obstetricia. Obstetricia. Dime la profesión u oficio más fácil. Un oficio cocinero, chef. ¿Por qué es fácil para ti? No sé, porque te dedicas de repente a cocinar más que todo. Más que toda la práctica de la cocina. ¿Sabes dónde venden orejitas de pollo? No, existen las orejas de pollo. ¿No existen? No. ¿Sí? No. ¿Saben dónde venden orejitas de pollo? El pollo no tiene orejas. Espera, el pollo no tiene orejas. Hasta donde yo sé, ¿no? O tiene orejas y no me he enterado. Me escucha entonces. No, tiene conducto auditivo, pero no tiene orejas. A la mierda. Qué rica respuesta. ¿Estudian u oficio más fácil? No sé. Comunicación. ¿Por qué? He visto que varios lo están estudiando eso. ¿Por qué varios lo estudian? ¿Es fácil? No sé. No sabré decirte. El que pensó que era genio hasta que le preguntaste algo difícil. Algo valiente. Algo valiente. ¿Papa o pollo? ¿Pollito con papa o papa con pollito? ¿Con pollo o con carne? ¿Quieres participar con pollo o con carne? Puta, es muy chistoso. Dime la profesión u oficio más fácil. Sé congresista, no haces nada. ¿Por qué? No haces nada, literal. Bueno, o sea, debería chambear, ¿no? Pero no hacen nada, la verdad. Estás sentado ahí, te sientas, te pagan 5 mil lucas. Sí, buenazo. Te dan tu iPad, todo piola. Sí, lo peor es que no tienes que estudiar. Eso puede ser un chill. ¿Profesión u oficio? Eso se considera oficio, porque no tienes que estudiarme por hacer un curso. Claro, pues se postulan, te aceptan. Profesión es cuando tienes que estudiar algo. ¿Qué estudian ustedes? Derecho. Dime la profesión u oficio más fácil. Para mí, psicología. ¿Por qué? Porque siento que es una carrera muy básica. ¿Por qué básica? No sé, los cursos que tiene para mí son muy básicos. Porque yo tenía una prima que estudia veterinaria y se cambió psicología solo por el hecho de no llevar matemáticas y esas cosas. Aunque sí lleva matemáticas, pero no sé, es para ella. ¿Qué estudias? Medicina. Díganme la profesión u oficio más fácil. Ah, había sido un comercial. Había sido un comercial. ¿Por qué? Porque es sencillo atender a la gente. Haces las señas y ya estás en un lugar incómodo en el avión. Viajas. Gratis. Y creo que son dos años todavía, entonces... ¿Quién no quiere estudiar dos años y viajar? Y viajará gratis. ¿Qué estudian ustedes? Medicina humana. El día de hoy, Universidad Norbert Wiener. ¿Es Norbert? Sí, Norbert. Norbert. El día de hoy, Universidad Norbert Wiener. Dime la carrera u oficio más fácil. La carrera u oficio más fácil. No, no encuentro un oficio, una carrera más fácil, ya que todo tiene preparación. No veo una carrera fácil. Por lo menos en mi carrera, lo que es nutrición humana, tal vez para mí se hace un poco más fácil porque me gusta. Amo lo que estoy estudiando. Entonces, yo creo que para las personas que no les gustan, hay algunos casos que sus padres los fuerzan a estudiar. Yo creo que para ellos se les haría difícil, ¿no? Y a las personas que aman su trabajo o aman estudiar su carrera, se les haría más fácil. ¿Qué estudias tú? Nutrición humana. ¿Por vocación, por profesión? Por vocación y por profesión, ya que yo ya estoy titulado de bachiller técnico y ahora estoy haciendo la convalidación para sacar mi licenciatura. ¿Cuántos años tienes? A ver, viéndote así de lejos, creo que tienes, pucha, veinti... casi, no sé, veintisiete, veinticinco. Veintiocho, sí, veintiocho años. Ah, sí, sí, lo tardé. Pensé que eras más joven. Sí, tengo veintiocho. Dale, gracias. Gracias a ti. Cuídate. Dime el oficio o profesión más fácil. Psicología, me voy a decir. ¿Por qué? Bueno, lo veo en una carrera no mala, pero un poquito más accesible. Los conocimientos no son tan, pues, complejos, digámoslo. No digo que sea fácil, pero sí, es una carrera un poquito más accesible, digámoslo así, ¿no? Aprender rápido, fácil, es un poquito más de memorizar, atacar conclusiones lógicas también, ¿no? A veces de lo que uno lee, si no estarías leyendo a la nada. ¿Tú qué estudias? Medicina. Dime la profesión u oficio más fácil. Comunicaciones. ¿Por qué? Porque, no sé, parás fácil en la tele o depende, ¿no? De cada uno. El camarógrafo estudia comunicaciones. Ah, es fácil. Es fácil, es fácil. Es fácil. ¿Qué estudias? Medicina. Dime la profesión u oficio más fácil. La que soy en diseño de modas, creo. ¿Por qué? No sé, es que no la veo tan complicada en sí. ¿Tú qué estudias? Medicina humana. Dime la profesión u oficio más fácil. Sería, bueno, para mí, cobrador, pues, sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no se estudia y solamente paras así en micros y de acá para allá. Aunque no sea profesión, ¿no? ¿Tienes alguna amistad que sea cobrador? ¿Primo, amigo? Unos patas, sí. ¿Y te han dicho que es fácil la chapa? Bueno, a veces la gente se pone malcriada, pero de ahí sí, solamente es así, andar por aquí, por allá, todo piola. ¿Tú qué estudias? Yo, odontología. Dime la profesión u oficio más fácil. Para mí, psicología. ¿Por qué? Porque siento que es una carrera muy básica. ¿Por qué básica? No sé, los cursos que tiene para mí son muy básicos, porque yo tenía una prima que estudia veterinaria y se cambió psicología solo por el hecho de no llevar matemáticas y esas cosas. Aunque sí lleva matemáticas, pero no sé, para ella. ¿Tú qué estudias? Medicina. Dime la profesión u oficio más fácil. Un oficio, cocinero, chef. ¿Por qué es fácil para ti? No sé, porque te dedicas de repente a cocinar más que todo, más que todo a la práctica de la cocina. Díganme la profesión u oficio más fácil. Ah, aviación comercial, aviación comercial. ¿Por qué? Porque es sencilla atender a la gente. Haces las señas y ya, y estás en un lugar y cojo en el avión. Viajas, gratis. Y creo que son dos años todavía, entonces, ¿quién no quiere estudiar dos años y viajar? Y viajar gratis. ¿Qué estudian ustedes? Medicina humana. Dime la profesión u oficio más fácil. No es por ser malo ya, pero para mí creo que psicología, ¿no? ¿Por qué? Se podría decir que es una carrera que tiene varias ramas laborales, pero no sé, a mi percepción, eh, puta, no sé, no sé qué decir. Veo, güey. Díganme la profesión u oficio más fácil. Diseño gráfico. También, creo que hay artes. ¿Por qué? Más de repente tienes que tener como que habilidad con las manos y todo eso, no es mucho que te entras cursos generales y todo eso. ¿Qué estudian ustedes? Obstetricia. Obstetricia. Dime la profesión u oficio más fácil. Comunicaciones. ¿Por qué? No lo sé, porque no llevan tanta matemática, me imagino. ¿Una carrera es difícil solo para llevar matemática? Bueno, para mí sí. ¿Qué carrera estudias? Obstetricia. Es que pensó que era genia hasta que le preguntaste algo difícil. Algo fuerte, algo fuerte. ¿Algo fuerte? ¿Papa o pollo? ¿Pollito con papa o papa con pollito? Con pollo con carne. ¿Quién es por qué? Con pollo con carne. Putar es muy chistoso. ¿Oficio más fácil? No sé, comunicación. ¿Por qué? He visto que varios lo están estudiando eso. ¿Por qué varios lo estudian, es fácil? No sé. No sabría decirte. Dime la profesión u oficio más fácil. Sé congresista, pero no haces nada. ¿Por qué? No haces nada, literal. Bueno, o sea, debería chambear, ¿no? Pero no hacen nada, la verdad. Estás sentado ahí, te sientas, te pagan 5 mil lucas. Sí, buenazo. Sí, tranquilo. Te dan tu iPad, todo piola. Sí, la peor es que no tienes que estudiar. Eso pues, chill. ¿Profesión u oficio? Eso se considera oficio, vos no tienes que estudiar, mejor hacer el cursista. Claro, pues se postulan, te aceptan. Profesión es cuando tienes que estudiar algo. ¿Qué estudian ustedes? Derecho. Dime la profesión u oficio más fácil. ¿Más fácil? No hay oficio más fácil porque todo requiere esfuerzo, ¿no? Pero limpieza es un oficio. ¿Por qué? No, no. No estoy segura, pero creo que no hay mucho para pensar más que nada esa habilidad, ¿no? ¿Qué estudias? Psicología. Psicología. El día de hoy, Universidad Norbert Wiener. El día de hoy, Universidad Norbert Wiener. Esa que está atrás. Vamos. Vamos.